Ese remate de Spajardo acá, respuesta de Universitario. Imagina un encuentro frente a Royal Parry, ahora qué, perdón, Real Tomayá, ¿para qué podrá hacer? ¿Será que vemos Universitario frente a Independiente, a Daño, Ernesto y a Daño de U? Imagínate, imagínate eso, ¿no? Sí. Bueno, acá... Pero falta todavía, ¿no? Falta mucho, falta mucho todavía, pero bueno, uno dice a ver quiénes están ahí como mejores pintados. A ver, este es el equipo capitalino que dejó Primera División, usted recordará, en 2018, y que ahora lucha por volver a Primera, arriba el pelotazo, y anota Carlos Raúl Ardian, el paraguayo, que venía de anotar el tercero en ese 3-2 que tú marcabas, Ernesto, en el partido de ida, y aquí habría marcador en el minuto 17 de la etapa inicial, el paraguayo bien por arriba, anticipo mal a salir el portero también, ¿no? Sí, 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 se apresura Almada ahí, en la salida tampoco hay una gran cobertura del central, y se marcaba así, temprano, al minuto 11 nada más, el primer gol del partido, seguía llegando el conjunto de la U, que tuvo una buena respuesta de los parciales que se dieron cita a la patria, y aquí el mismo Ardian con ese cabezazo a colocar, Almada miraba nada más y agradecía la devolución de su palo. González, otro de los destacados con el centro, esta vez por el costado derecho, el anticipo, y no podía encontrar portería. La jugada de Alexis González, por banda derecha. Iván Brun, bueno, quienes lo recuerdan también a este hombre que ya vistió esta camiseta, defendió estos colores en primera división, y acá va a tener otra llegada el equipo capitalino, el equipo docto, el remate, y en dos tiempos ya aprovecha y caza el rebote nuevamente para marcar el segundo Carlos Ardian. Un hombre que estuvo pasado en Francesa, te cuento en la pasada temporada. Bien, bien, bueno, ya conoce entonces la ciudad, centro hacia atrás, el rebote en Almada, y el delantero que está donde tiene que estar, afortunado también, simplemente abre el pie para marcar el segundo gol del partido a la media hora. Se jugaba el minuto 29 del encuentro, y ya estiraba Cipras, se hacía muy cuesta arriba, la remontada para el conjunto de Torre Fuerte, más para el conjunto de la U, que llegaba con esas corridas profundas, y aquí un encontronazo, ¿no? Entre González, Alexis González, Armando Ibáñez, ya te digo, con la molestia, el ex técnico Real Potosí, pelota arriba, Anderson Gonzaga con el esférico, larga en esta, y se lo llevan al portero. Iván Brun sentido, llegaba Fajardo. Uf, duro choque. Deja la pierna innecesariamente, ¿no? El colombiano que se lleva la amonestación. Ahora, un número importante de colombianos en esta Copa de Simón Bolívar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se iba expulsado alguien del, de la banca del conjunto visitante. Daniel Zapata. No, Daniel Zapata era, era... Bueno, y acá va a llegar otra opción, que tenía el equipo capitalino, con pelota arriba, peleaba, luchaba, nuevamente, gran protagonista, ¿no? Sí, González. Alexis González. Sí, 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 llegando bien. Es autor de uno de los goles más lindos que tiene esta Copa Simón Bolívar, si no el más lindo, si no el más lindo del año, comparando la Copa Tigo con la Copa Simón Bolívar. ¡Ala! Seguro lo vamos a tener en el conteo final de todo este remate. Pero que, ¿sabes qué? Te lo va a mostrar la gente y que la gente elija. Claro, mejor, mejor, mejor. Así nos evitamos nosotros de cualquier complicación. Aquí el remate a través de Carlos Sarrián, adentro se la come. Acá el portero, me parece. Bueno, Almada, tendrá que ser en la otra. Ayer era el tercero hat-trick. Se llevó la pelota, se llevó la clasificación. El equipo doctor. El décimo jugador, o mejor dicho, el décimo hat-trick que se marca en esta edición de la Copa Simón Bolívar. Taviso Brown hizo tres. Ajá. Tres hat-trick. Este es el primero de Ardian. Aquí había más todavía. Y Torrefuerte ya no tenía opciones. Sentenciado el partido tras el 3-2 en la isla. 3-0 en la vuelta. La llave estaba ya prácticamente sentenciada. Anderson Gonzaga en las últimas posibilidades. El real de Sileño. Un pasado te recordará, por supuesto, en Bolívar. Pelota linda, pelota esta. Pero, ángulo complicado. Iván Brun responde bien ante esa otra llegada de Spajardo, precisamente. Picante el número 11, pero en este caso no estuvo oportunado y se encontró con buenas reacciones del portero. El portero Iván Brun, veterano, 37 años, pero que también ha sido clave, ha tenido actuaciones notables. Aquí Ardian. No. ¿Qué pasó en esa? Sí, sí. Muchachos, señor. Se ha sido replicación. Pudo haber sido un póker. Ajá. Lo cierto es que no consiguió siendo. Después ahí Jonathan Franco, otro de los buenos jugadores que tiene el conjunto de universitarios. El disparo aquí desde el costado, pero buena respuesta de Almada. Y tras el rebote, el balón que seguía, salía desviado. Viendo tantas llegadas, uno dice, la sacó barata. La sacó barata, corre fuerte. Totalmente. Muchas gracias. Muy contento, ¿no? Pero de haber contribuido con los compañeros. A esa carta, importante victoria. Y ahora pensando lo que va a ser la semifinal, ¿no? Y gracias a Dios, sí. Esto es fruto del trabajo. Siempre hemos trabajado de callado, con mucha humildad. Y bueno, ahora festejar con los compañeros, con la familia. Y ya pensar lo que va a ser la semifinal. Difícil. Todos los equipos son difíciles. Nosotros igual tenemos lo nuestro. Hay que seguir trabajando, ser autocríticos y seguir con la humildad que estamos trabajando, ¿no? El festejo del equipo, doctor. Entonces los hinchas en el estadio Patria y también los jugadores en el campo. Este equipo que tiene, por supuesto, en la cabeza el rector de la universidad, San Francisco Javier de Chuquisaca, el equipo que lucha por retornar a primera división tras su descenso en 2018. Me parece que tiene ahí gran posibilidad para estar otra vez en la máxima categoría de nuestro fútbol. Ha ido creciendo a lo largo del torneo.